Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la cooperación y el mantenimiento del diálogo entre los países. En la séptima cumbre de medios de comunicación de los BRICS en Moscú, los representantes de las autoridades y los empleados de los principales medios de comunicación de los países BRICS y BRICS Plus debatieron pasos concretos para el futuro trabajo conjunto. Es el apoyo y el fomento de la cooperación mutuamente beneficiosa entre las redacciones de los medios de comunicación de los países BRICS, así como de los ministerios, organismos, organizaciones y entidades no gubernamentales correspondientes de las partes que trabajan en el ámbito de la información. Entre los delegados se encuentran los socios de la red mediática TV BRICS, incluidos representantes de los principales medios de comunicación de China. El director general de Sinhua News Agency, Fu Hua, destacó la necesidad de la cooperación entre periodistas en el ámbito de las tecnologías. Los países BRICS deben fortalecer los esfuerzos conjuntos en el ámbito de las innovaciones técnicas, explorando las perspectivas de aplicación de nuevas tecnologías y desarrollo de modelos de negocio. Es necesario aprovechar las oportunidades de la digitalización para implementar tecnologías avanzadas en el campo del periodismo de noticias y el desarrollo de los medios. Los participantes del foro están dispuestos a diferentes formatos de cooperación. Esperamos intercambiar contenido con diversos medios, como ya lo hacemos con TV BRICS en Rusia. Pero nuestro principal objetivo es el desarrollo y el intercambio de experiencia en la producción televisiva. La agencia de noticias más antigua de África, ENA, socio de la red TV BRICS, está lista para proporcionar un espacio de trabajo y formación para los colegas extranjeros. Adis Abeba es el centro de la Unión Africana. Promovemos el acceso equitativo a las oportunidades no solo para los BRICS, sino también para toda África y otros pueblos. La interacción directa con los medios, según los delegados, brinda la oportunidad de mostrar una imagen objetiva de lo que ocurre en el espacio de los BRICS. Debemos contar juntos la historia de los BRICS para que los medios de comunicación de los países miembros puedan, en unidad, pronunciarse sobre importantes temas internacionales, creando sinergia y ofreciendo al mundo perspectivas integrales y plurales. Los países, los medios de prensa de los países BRICS tienen una vital importancia. Los países BRICS casi son, como decía la Europa, la mitad de la población mundial y más un tercio del PIB mundial. Alrededor de 60 medios de comunicación de 45 países. Como resultado de la cumbre, los participantes adoptaron una declaración. Uno de sus puntos principales fue promover la cobertura de las actividades de los países BRICS y BRICS Plus. Ahora, la tarea más inmediata para la comunidad mediática del bloque es el acompañamiento informativo de la próxima cumbre en Kazan.